El campeón nacional, José Antonio Otero en Misugarcá, que viene con 9-0-0 y un toro de la puerta. El hombre de la milcoliado, directamente de la tierra de los carajitos locos, San Sebastián de los Reyes. Gonzalo Larample Escobar, que viene con 10-0-0 y un toro de la puerta en el flaco Pepe. Alejandro Rodríguez y María Candela, que viene con 9-0-0 y un toro de la puerta. Y Arnaldo El Colorado Tavares, directamente de los guayos Valencia-Estados Carabajo, en el Conde, que viene con 10-0-0 y dos toros de la puerta. Arnaldo El Colorado Tavares, con un filo lomo, elimina a Lizón Carrillo. Lo elimina. De más. Pero aquí sale un... Lo saca de reír. Aquí sale un creativo. Esto está horrible. Movimiento a las puertas de los sustos. Boca con el sombrero, Celaya. Cuatro cabellos, cuatro coledones, nueve con el sombrero. En cualquier momento, se vino el toro. Ajá. Mira, Oliver. Estripao. Gíralo. Amarillo, amarillo, amarillo. José Antonio Otero, de quien a la llagua, de quien a la llagua. De Carco, en la mejor agencia de carro, se le apartó. Y se cañó para un puto. Es María Candela, María Candela. Alejandro Rodríguez. Es María Candela, el chico mármol del coleo. Se lo bebió para el tapón de la manga de la parto. Alejandro. Y se le cayó. Toma, papá. Para dos puntos. ¿A cuánto llegó? Llegó a once, llegó a once. Luego, Roboncelo. En el flaco Pepe, el hombre de la mil coleada. Él es la mil coleada. Esa se la trancó, manito. ¡Ay, carajo! Y se le cayó para uno. Llegó a once. Amarillo. Totalmente de acuerdo con los capitanes. Amarillo. Amarillo llegó primero. Sí, señor. Hace rato. ¡Uh! José Antonio Otero. ¡Gate quieto, Dividi! ¡En mi Sugar Car! De Daniel Macarrones, vale. También gracias por el apoyo. ¡Claro que sí! Hoy cambiamos rata mojada. Sí, señor, vale. Te llegó el niño Jesús, mi loco. Gracias, mi Dios bendito. Toro que está echado. Con el campeón nacional, José Antonio Otero. ¡Cómo vamos! ¡Cómo vamos! Toro que se levanta, Oliver. Creo que José Antonio se mete en la pelea. Y papá es el lado seco, papá es el lado seco. Con la tala, que era el toro corriendo. Con la tala, que era el toro rapando. ¡Selie rapando! ¡Selie rapando! ¡Selie rapando! ¡Selie rapando! ¡Para dos puntos! ¡Para dos puntos! ¡Sígalo! Rodríguez, 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 Rodríguez. ¡Alejandro! ¡María Candela! ¡Alejandro! José Antonio Otero acá, ya gana 12. Con dos toros en la puerta, el Chino Arroyo. Acabé de puntear José Antonio. Claro. Llegó a 12. Claro. Dos minutos. 120 segundos regresivos. Bajaron del avión a Allison. Bajaron a Allison. Lo andaba buscando la Interpol. Dios mío. ¿Cuánto lleva Alejandro? Lleva 11 también. Toro que se levanta. El Chico Mármol. Aquí hay dos defensores. ¡Tiene 11! ¡Tiene 11! Uno que el año pasado estaba en la sub-32, que era Alejandro. Y Gonzalo Escobarra. Toro que se viene caminando. ¡Le hizo el cruzado a muerte! ¡Celia Pantopalota! ¡Qué es eso! ¡Epa! 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 Toro que se va. ¡Toro que se fue! Lo tenía, lo recuperó. En la María Candela. ¡El Chico Mármol. ¡Celia Pantopalota! ¡Y toma papá! ¡Ay, Dios mío! Amarillo lo agarró. ¡Arto! ¡Esto se quiere quedar en el Estado Lara! ¡Un minuto! ¡El Chico Mármol acaba de bajar el telón en este momento! ¡Pero el toro lo tiene José Antonio Otero! ¡Gallo que repite no es gallo, Alejandro! ¡El toro está echado! ¡El toro no se levanta! ¿A cuántas llegó Otero? Actualízame el software, papá. 12 y 2 toros de la puerta. ¡Ajá! ¡Y esto se levantó! ¡Se paró el toro! ¡Vamos a ver si cara de gato tiene la sangre fría! ¡Le quedan 30 segundos, papá! ¡Aquí anda Linda Bruto! ¡Y la punta de la flecha tiene veneno! ¡Lo eliminó! ¡Celia Pardoí se cayó! ¡Para uno! ¡Verde! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con María Candela? ¿Paramos el tiempo? ¿Paramos el tiempo? ¿Tiene 10 segundos? El toro le corresponde al de verde. ¡Reactivamos! ¡Colorado! ¡Ajá! ¡Colorado! ¡Chino! ¡Ay! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!